Es el típico chocolate que tenemos por aquí, muy nutritivo, sobre todo para la piel. Esto es el norte, aquí o comes chocolate o no sales a andar en invierno. Aquí montan bike del vuelo. Hombre, la bike yo la llevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, esto se supone que es velocidad y empujar la bici para adelante. Por eso no se puede esquivar. Ahí va. Está mucho más seco que el otro día. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué va a ser más difícil! ¡Mira que me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa! ¡Ay, ay! ¡Mua!